Tres personas de los Andes han sido estafadas durante las últimas semanas, hechos que han sido denunciados en la PDI donde se investigan los casos. Se trataría de delincuentes que consultan en internet las ofertas de venta de vehículos. Tras identificar un automóvil, los sujetos roban chequeras y finalmente toman contacto con los vendedores. Telefónicamente hacen el trato y luego envían a una persona que hace las veces de palo blanco. Se reúnen, hacen la tramitación en la notaría y el traspaso del vehículo ya está hecho. El cheque es depositado en la cuenta de la potencial víctima por lo general los días viernes, lo que imposibilita cualquier acción bancaria y así, la víctima solo se da cuenta de la estafa a los días después cuando se informa que los documentos bancarios han sido protestados. Este estafador una vez que ya ha tenido en su poder el vehículo, procede a venderlo inmediatamente a cualquier otro interesado a mitad de precio con la finalidad de acceder a dinero en efectivo. Esta modalidad se ha repetido por lo menos en tres ocasiones y efectivamente esa banda está siendo investigada por la brigada de delito económico, entonces nuestra intención es llamar a la ciudadanía para que esté atenta a cualquier tipo de publicación o oferta que esté realizando sobre sus vehículos. El delito se configura a los días después de haber realizado toda la tramitación en una notaría y por lo tanto, a excepción del pago, el proceso es legal. Una vez en manos de estos palos blancos, los antisociales los instan para que sean revendidos en un corto tiempo, generándoles ganancia a los delincuentes y haciendo desaparecer rápidamente los automóviles. En este sentido, el oficial policial hizo un llamado a la comunidad a evitar realizar este tipo de transacciones con terceras personas o hacer tratos telefónicos, pues podrían convertirse en eventuales víctimas. El estafador está por el lado del comprador más que del vendedor. Él se dedica a ver la oferta que aparece en las distintas páginas de internet y así poder llegar a un acuerdo con el vendedor del vehículo. Obviamente todo esto es parte del engaño previo al depósito con el cheque que es totalmente protestado finalmente. Sin duda se trata de una modalidad de estafa sumamente estudiada, pues en ocasiones anteriores donde ha trabajado la PDI se han ubicado los automóviles, pero no han sido devueltos a sus dueños, pues quienes los tienen en la actualidad, si bien los compraron sin saber de la estafa, toda la tramitación se hizo bajo el marco legal y por lo tanto jurídicamente la transacción es legítima. A diario aparecen nuevas formas de estafa y cuando son detectadas se informa inmediatamente a la comunidad. Sin embargo, es importante estar siempre atento a cualquier situación que pueda parecer sospechosa, pues será la única manera de evitar ser una víctima más de estos antisociales que en sus delitos son profesionales.